Música Fueron entregados a los indígenas del Urabá Antioqueño 10 pueblos que fueron completamente reconstruidos con base en sus necesidades culturales Con la construcción de centros de salud, colegios, bibliotecas, laboratorios, restaurantes escolares y canchas múltiples la historia cambió para los indígenas Doquerasabi de Arcúe y Arenera de la Etnia en Veracatío de la región de Urabá Ahora tenemos colegio y me siento feliz porque nunca en mi vida no había visto esto Son 7 comunidades y más de 1200 familias las que ahora viven en 10 pueblos completamente nuevos Todos nosotros sentimos fortalecidos, sentimos como protegidos de nosotros mismos y también del gobierno Un año después de empezar su construcción, los indígenas del Urabá Antioqueño ven como los casi 7 mil millones de pesos invertidos les aporta oportunidades para mejorar su calidad de vida y preservar en espacios aptos su cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!